Con el reciente lanzamiento de su tema, Medley, Cumbias Norteñas, Cari León recibió muchas críticas por utilizar un dicho popular en referencia al país de Guatemala. Y es que en esta canción, a modo de coro, se utilizó el dicho de Guatemala a Guatepeor, cosa que los fans guatemaltecos no se tomaron a bien, pues muchos lo consideraron una falta de respeto. El antiguo dicho popular, salir de Guatemala para entrar a Guatepeor, es un juego de palabras que se aplica a quien, en el intento por huir de una situación complicada, termina el doble de afectado. Oscar Armando Díaz de León West, nombre real del artista, se encuentra en la cima de su trayectoria, pues a sus 34 años lidera las listas de reproducción con temas como Primera Cita o La Boda del Huitlacoche.